Bienvenida gente a otro episodio más de la serie de hack Outbreak aquí en el canal. Como os prometí ayer aquí estamos de nuevo, vídeo diario vale, bueno eso voy a intentar. Vamos a ver si continuamos con donde se quedó la historia ayer. ¿Qué si os acordáis? Bueno pues Black Rose ha intentado hacer una especie como de estratagema para atraer la atención de Lios y poder hacer una especie de reunión entre Helva y el propio Lios, porque ya sabéis que a Black Rose, creo que fue Kit el que lo dijo, se le ocurrió que necesitaban más bien la fuerza de Lios y la fuerza de Helva. Aquí está Black Rose, a ver que dice. Bueno pues Kit se cuestiona si de verdad va a venir Lios, porque ya sabéis que Black Rose colgó una especie de mensajito, un mensaje críptico en el foro para ver si podía atraer la atención de Lios. Imagino que lo que quiere es llevar, bueno aquí lo dice Kit, deberíamos ir a los suburbios, porque bueno el mensajito, lo que pude entender yo es que digamos que iba encriptado entre comillas, iba camuflado, iba con segundas y era como que decía vamos a vernos con Helva en el paraíso, y el paraíso era como decir los suburbios, así en lenguaje en clave, por decirlo así, y bueno pues ya os comento, eso es una estrategia más de Black Rose para poder atraer a Lios y que se encuentre con Helva y poder hablar con los dos al mismo tiempo. Bueno gente como sabéis, estoy todavía tocado de la garganta, hoy me duele menos, a ver si podemos aguantar bien hasta el final, y nada, vamos a ver escena de vídeo, aquí está Lios, bueno pues la estrategia de Black Rose ha funcionado, aquí está Lios tocando las pelotas, bueno pues es que lo que quiere Kit, que bueno que no sé si lo dijo Kit o lo dijo Balm o lo dijo Black Rose, es que bueno pues Kit necesita un poco la ayuda oficial, que viene siendo la ayuda de Lios, que ya sabéis que es uno de los trabajadores de Ciberconec, Ciberconec, no perdón, Corporación CC, que bueno que es una especie como de juego con la compañía que ha desarrollado el juego, que es Ciberconec 2, que ya lo sabéis, y la ayuda también de digamos la parte más tramposa, por así decirlo, que es la de los hackers, porque ya sabéis que Helva pues es, digamos es conocida como la reina de los hackers, ¿vale? Y nada, pues lo que quiere Kit es unificar fuerzas, y ya que ambos lados lo único que quiere es, bueno ambos lados no, porque Helva sí que quiere, y aquí está por cierto, sí que quiere digamos mantener The War y todo esto, porque tiene un, bueno digamos que ella tiene un sentimiento de que, de justicia podríamos decir, de que si se borra The War, pues bueno, las almas, las consciencias de los que están inconscientes, entre ellos Orca, pues se irá a tomar por saco, ¿vale? Y digamos que la Corporación 11C de Lios quiere borrarlo, ¿no? Y bueno, el propio Lios, que no sé si lo ha contado ya, que esto me lo spoileé yo, bueno me lo spoileé, me puso a leer y tal, me parece que lo están comentando ahora, pues digamos que Lios no es consciente de que la Corporación CC quiere borrar los servidores, o me parece que eso lo vimos en los capítulos anteriores, ¿vale? Pero bueno, sin liarme, ¿vale? Lios no sabe que los, que los, que la compañía CC quiere borrar los servidores de The War para acabar con todo, porque el virus se está expandiendo fuera del mundo, o sea, se está expandiendo demasiado la infección y todo esto, y Lios, pues, no quiere, ¿no? Porque sabe que están aquí las conciencias, entonces está apelando un poquitín a ese sentimiento suyo. Nos acabo de poner una especie de prueba a Lios, que dice que hay, si no he leído mal, en una especie de mazmorra, un núcleo de virus muy avanzado, y parece que es como una especie como de prueba, ¿no? Y que dice Lios que, bueno, Kit le está diciendo que si supera la prueba que le está poniendo, cooperará con Helva, ¿no? Bueno, perdonad por la parrafada, o sea, os he tirado ahí una parrafada de unos 3 o 4 minutos. Es que quiero que lo entendáis, ¿vale? Porque ya os dije anteriormente, no sé si fue en Infection o en Mutation, e incluso aquí también, en la serie de Hack of Brick, que el mundo de Hack, el universo de Hack, que el lore de Hack es muy, 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 muy amplio, ¿vale? Y viene alimentado por un montón de ramificaciones. En un sitio se cuenta, por ejemplo, en una novela se cuenta qué pasa después de los juegos. Yo qué sé, en otro, en un manga se dice más en concreto qué le pasaba a Black Rose. En Hack, eh, Goo, eh, se narran cosillas de Black Rose que, 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 bueno, que estaban pasando en Quarentine, que es la siguiente entrega que nos viene a continuación, que no se cuentan en el propio juego, ¿vale? O sea, es, no sé, es como que el juego debe de muchas vertientes y, y te tienes que haber leído todas o haber visto todas para poder darle un sentido global al, digamos, a la propia esencia del juego, ¿no? Y, y claro, la historia, y, y claro, eh, yo que me he leído casi todo y lo he visto casi todo de, de Hack, pues me cuesta entenderlo incluso algunas cosas, pues me imagino que a vosotros, que, bueno, me imagino que la mayoría de gente que vea esto, eh, os ha jugado muy pocos juegos de la saga, o ha jugado un poquitín, o directamente no se ha visto nada, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que vosotros estáis como muy a ciegas, y me pongo en vuestro lugar y, 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 y claro, al ponerme en vuestro lugar, eh, intento explicar las cosas bastante, de manera bastante extensa, y luego no sé, si os confundo más, si os ayudo a entender más la historia, ¿vale? O, o si estoy haciendo aquí el tonto, jejeje, ¿vale? Pero bueno, yo lo intento hacer así, si, si veis que, que os molesta o lo que sea, pues me vais, me lo vais diciendo en los comentarios, haciendo críticas constructivas, lo que os parezca, ¿vale? Que yo lo leo todo, lo respondo todo, y, y bueno, pues si la gente me va diciendo que, que bien, que las aclaraciones que hago no les confunden, sino que les ayudan, pues yo, genial, y si me decís que os confunden, pues intentaré aplanar un poquito la cosa, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí en la mazmorra hasta que ha dicho líos, que ya sabéis que nos ha puesto una especie como de prueba, para ver que somos aptos de, bueno, aptos no, de que es una, nos ha puesto directamente la prueba, ¿vale? Y que si la cumplimos, pues, eh, digamos que líos va a cooperar con, con gelba, ¿no? Me he echado un traquito de agua, estoy hablando demasiado. Y bueno, se supone que aquí hay una, bueno, eh, digamos que entendemos que, al final de la mazmorra, hay una, bueno, hay un monstruo que está infectado con un, con el virus, ¿vale? Que está infectando de war, y que ese virus, ese núcleo de virus, pues bueno, se ha expandido demasiado, y se supone que, que bueno, que hay que exterminar con él, porque si no puede ser un, un problema. Un detallito es que los bichos estos de oscuridad que estáis viendo ahora, este, que parece como medio esqueleto gigantesco, que le falta, o sea, que le falta la mitad de la, la parte de las piernas, ¿vale? La mitad inferior del cuerpo. Eh, estoy intentando que me suelte un arma rara, y lo cierto es que no he conseguido que, que me suelte ninguna, ¿eh? Me ha soltado, me parece que un equipamiento un poco cutre, y, y, y me parece que han sido también unas dagas, tampoco demasiado, y, o sea, tampoco demasiado buenas. Y estoy intentando que me tire el, el objeto raro, y no lo consigo, ¿eh? A lo mejor es que lo tiene, no sé, ya lo investigaré, me quedaré con el nombre, y lo buscaré. Por cierto, también, si estáis oyendo así como, eh, petardos, es que yo iba al lado de un parque, ¿vale? Y, bueno, ahí, hoy es viernes por la tarde, y los críos son muy puñeteros, y están tirando petardos aquí cerca de mi ventana, ¿vale? O sea que no, no puede ser que son cosas raras, ¿vale? Bueno, pues primer piso superado, muy fácil. Imagino que serán tres pisos. Segundo piso, vamos a ver cómo es. Bueno, pues tenemos a la vista cinco, eh, cinco puertas de invocación, cinco portales, y, bueno, los bichos estos de, que son así como un cúmulo de avispas, eh, son muy resistentes a todo, ¿eh? No sé si serán efectivas las cuchillas Sora con estos bichos, por el efecto muerte, porque el propio bicho, como estáis viendo, también hace efecto muerte, ¿eh? Y a lo mejor el que tenga ese efecto, a lo mejor le confiere al bicho la resistencia al propio efecto muerte, ¿eh? Que es lo que he estado pensando, porque lo he intentado varias veces, y como veis, en el golpe crítico de Balmung me parece que es, sí les afecta a las bichas estas, a la colmera esta de avispas o de lo que sea, y en cambio, comando de abejas, y en cambio, el efecto muerte que les intento hacer yo con las lagas Sora, lo he intentado varias veces, tanto fuera de la cámara como con vosotros, ¿vale? Y no funciona, así que imagino que será eso. Son bastante resistentes las jodidas, ¿eh? La única forma de matarlas bien es con la invocación esta, que le quitamos 1100 y algo, más o menos, 1192 o por ahí. Sí, 1192, el daño fijo. Me he echado un trago. Vamos a por la siguiente. Bueno, voodoo de zombie. Este ya lo habéis encontrado varias veces en los últimos vídeos de la serie, ¿vale? Y ya sabéis que, bueno, que hace golpes críticos, os pega muy fuerte, pero este tío, a nivel de resistencia, es muy, muy débil, ¿eh? Que, por cierto, voy a ver si este fin de semana, quería subir el, quería hacer el vídeo primero de últimas adquisiciones videojueguiles, que ya sabéis que puse por Twitter, me parece que fue esta semana, la fotito con las cosillas que me había comprado el último mes, ¿vale? Que ya sabéis que lo suelo hacer sobre todo para, no para ostentar, aunque la gente piense que lo hago para ostentar, para nada, porque yo, a mí que la gente piense eso me da bastante igual, y yo ostentar, ya os digo que, o sea, fardar y todo esto a mí me da bastante igual, ¿no? Principalmente lo hago, porque vi otros canales que lo hacían, ¿no? Y me vino la idea, sobre todo para que veáis un juego, una figura o algo de esto, y me digáis, vaya, pues, ese juego no lo he visto, o no lo conozco, ¿de qué va? ¿Dónde lo has comprado? Bueno, yo qué sé, dime un poco de qué va, recomiéndame, ¿vale? Que es inicialmente por lo que empecé a hacer este tipo de vídeos, ¿no? Porque ya os comento, muchas veces, sobre todo con el género del JRPG, pues, la gente no conoce demasiado, porque son juegos que están muy ocultos, ¿no? Y, claro, el tema de que alguien te lo vaya sacando, yo qué sé, aunque te llame la portada y no sepas de qué va el juego, ¿no? Pero yo qué sé, ves la portada, te dice, oh, pues me llama bastante, voy a preguntarle a ver qué, de qué va, o voy a buscarlo yo de qué va, y voy a preguntarle de qué lo ha comprado, voy a buscarlo yo, vale, o sea, va de ese rollo este tipo de vídeos, ¿vale? Y lo que os comentaba, tenía pensado subir este fin de semana el vídeo de últimas adquisiciones, perdón, que siempre me trago, de el mes de febrero y enero, ¿vale? Pero, no sé si me acordaré, que ya os lo comenté ayer, me gustaría también subir una partida a Hack Fragment, que ya sabéis que es ese juego, bueno, que es relacionado con la saga Hack, ¿vale? Que digamos que solamente es en Japón y que tenía colección online, y que nos permitía hacernos un personaje en los cuatro primeros juegos, ¿vale? Que condensaba los cuatro primeros juegos, me parece condensaba los cuatro primeros juegos, o los dos primeros, no lo tengo muy claro, y nos permitía hacernos un avatar con el que nosotros poder desarrollar la historia de The War, ¿no? Y hacer misiones, y tal y cual, ¿no? Y eso, pues es bastante guay, y como yo tengo el juego, me gustaría, ya os comento, pues bueno, grabaros una partidilla, o el editor de personajes, así un poco como empieza el juego, porque también se pueden reproducir skins de los personajes que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo mal, Balmux se podía reproducir, o sea, cosas parecidas, ¿no? Y no sé, ese ha sido un vídeo que puede ser bastante curioso, ya os digo que yo lo he probado muy poquito, el Hack Fragment, no lo he tirado demasiado, ¿vale? Porque como está en Japón, es que solamente se ha salido en Japón, y yo no he encontrado ningún parche al inglés, ni nada por el estilo, tampoco me interesa mucho, ¿no? Porque ya no se puede jugar online con la gente, era para la Playstation 2, y bueno, pues ¿para qué, no? Si al fin y al cabo, es el mismo juego que Infection, Mutatio y todo esto, ¿no? O sea que, pero bueno, no deja de ser una curiosidad que se pueda ver en el editor, ver también como el propio personaje editado o creado, el propio avatar, va haciendo parte de la historia, o bueno, me parece que se podía hacer la historia, ¿vale? Yo esto lo estoy hablando así un poquito de memoria, de lo poquito que vi y lo que he leído sobre todo, y bueno, lo dicho, quiero ver si puedo subir ese vídeo, aunque no sea este fin de semana, la semana que viene a principios, y a ver si también me acuerdo, que siempre lo digo y nunca lo hago, que eso me corre mucho, subir también un vídeo de el tema de Hackversus, ¿vale? Que ya sé que me repito mogollón, pero yo quiero dejarlo ahí, a ver si me acuerdo y os lo dejo, que ya os digo que es muy interesante, ¿vale? Así que nada, también añadir que estaría muy interesante subir una serie de Hacklink, que es el videojuego que salió también para PSP de la saga Hack, que solamente salió en Japón, pero que por suerte, pues hay un parche en inglés, yo no tengo parcheado en inglés y me parece que hay un parche también en español, me parece, y eso también estaría guay subirlo al canal si tenemos también la ocasión después de terminar Quarentine, de terminar también la trilogía de Wu, ¿vale? De Hack Wu, y ya pues si acaso, pues subir también, si se tercia, el Hacklink, ¿vale? Así que nada, vamos a terminar de petar el comando este de abejas, que ya sabéis que me enrollo ya muchísimo, empiezo a hablar, a hablar, a hablar y no paro, vamos a renovar Sangres, bueno, pues este piso es súper cortito, ya lo veis, el piso 4, bueno, imagino que la S, yo siempre la he llamado sótano, ¿vale? El tema del S4 siempre ha sido sótano para mí, ¿vale? También tengo que decir que he jugado con la configuración inglesa del juego, porque hay ciertas palabras clave que, bueno, que vienen de bonus y tal en las cláctulas de Haxing del anime, para entrar en determinados sitios y conseguir equipamiento raro, y, bueno, pues justamente lo he conseguido, o sea, he ido consiguiendo y tal, y para poder atirar he tenido que meter la versión inglesa del juego, o sea, cambiar el idioma en inglés, porque la traducción que hay de las palabras de la puerta del caos no son exactas, y no me he fijado, bueno, me he fijado mucho en que la interfaz cambia bastante, ¿vale? Y eso, eso mola, tengo que también, a ver si subo algún vídeo y lo veis, ¿vale? Así que nada, hemos localizado también la sala del boss, ahí lo tenemos, es un esqueleto de estos que está medio cortado por la parte de abajo, el que os decía que estaba absorbiendo, y bueno, pues nada, hay que absorberle, bajarle la infección y eliminarlo, ¿no? Así que nada, al lío. Vamos a ponernos las cuchillas, ahora, que ya sabéis que tiene efecto muerte, pero, como también os comenté en episodios anteriores, se supone, o he deducido yo, a base de experimentar, que no podemos lanzar el efecto muerte a un boss final de mazmorra, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo porque os habéis dado cuenta de que hay más puertas en el mapa, con lo cual, técnicamente, no es un boss final, ¿no? Así que nada, me está extrañando bastante, perdón, que la vida le esté bajando tan rápido sin el efecto muerte, ¿eh? Imagino que será cosa de que es un enemigo especial de historia, ¿no? Digo yo. Y también me está extrañando que no le esté saliendo el tema de la barrera rota, ¿eh? Para poder absorber datos, me parece muy, muy raro, ¿eh? Además, también os comenté que había, con el efecto muerte, había conseguido bajar la vida a un bicho de estos y no podía bajar más o menos de donde tiene la vida ahora, ¿vale? O sea, un poquito menos de la mitad no podía bajar y a este bicho le está bajando la vida del punto en el que en teoría no se puede, ¿eh? Bueno, esto me parece muy raro, ¿eh? A lo mejor lo podemos petar y todo, ¿eh? Bueno, lo vamos a petar, lo vamos a petar, ¿no se ha petado Black Rose primero? Sí, sí, muerto. Bueno, qué cosa más rara. Esto técnicamente no es posible. Según la lógica del juego, esto no es posible. Incluso Black Rose se lo están cuestionando, ¿eh? Y ellos dicen, ¿por qué no usaste la absorción de datos? Podrías haber caído en coma. Y claro, Lios ha dicho antes que no lo he comentado, es que estaba hablando demasiado, que la condición para poder hacer esta misión y que él aceptase era que Kite no usase la absorción de datos, ¿vale? Que se me ha olvidado comentarlo, si no lo habéis leído. Ah, vale, 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 vale. Dice Lios que lo que acabamos de petar, el error de sistema este, el bicho infectado, ha sido, ha sido uno falso creado por el propio Lios, ¿vale? Vale, 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 ya decía yo que era muy raro, que era raro que tuviese tan poca vida, o sea, que no fuese infinita y el tema también de que le quitásemos tanta vida de golpe y luego lo de que no se rompiese la armadura, ¿no? Bueno, pues aquí ha aparecido Helva. bueno, nos está diciendo que la corporación CC ha empezado a hacer una farsa, nos está explicando un poquito la situación de la corporación CC, porque claro, vosotros pensad que de puertas para afuera en el mundo real, que el juego hecho por la corporación CC esté provocando tantos tantos comas, ¿no? dentro del juego, pues eso tiene repercusiones a nivel de accionistas y de publicidad, ¿no? Bueno, dice Helva que lo que os he comentado antes, ¿no? Que la corporación CC está planeando apagar los servidores del juego y con ello, bueno, al parecer quieren echarle la culpa de esto a los hackers y a los... no he leído bien a los hackers y a no sé qué más o a los terroristas creo que he leído, ¿vale? Y... y bueno, Kite además añade que esto no terminará con la infección en la red y lo que os comento, al hacer eso, al hacer el apagón de servidores, pues la... la digamos la... el alma, el espíritu, el... la consciencia de la gente que está en coma dentro del juego se pierde, ¿vale? O sea, eso se pierde. Esto se puede ver muy bien en Huxin, ¿no? Porque lo estoy recordando ahora de que, bueno, el protagonista Chukasa al fin y al cabo es una persona que se ha quedado atrapado en el juego, o sea, la consciencia se ha quedado dentro del juego. Esto aquí no se explica tampoco muy bien porque en Huxin digamos que la gente que entra en coma luego no la vemos por aquí. El personaje no está conectado, la vida real está en coma, ¿vale? Y no se le ve, no se le llega a ver durante todo el juego, pero claro, en Huxin es como que nos pintan que la gente que está en coma a causa de The War, pues como que la consciencia se ha quedado dentro del juego y que no pueden salir, ¿no? Que intentan... Es tipo Sword Online, ¿no? Que valga la redundancia que Sword Online lo ha copiado, pero que te cagas de aquí, ¿no? De que Kirito intenta darle al lockout al salir, al desconectarse y no puede, ¿no? Con la conciencia que se queda que atrapada en The War, ¿vale? Y ya os digo, os recomiendo que os veáis Huxin, o sea, pero de cabeza, porque aparte de ser un anime estupendo, con un argumento genial, una banda sonora que os cagáis de lo bien que está hecha, ¿vale? Y de las emociones que transmite, los personajes están muy bien y lo he dicho, aparte de eso, añade muchísima información al entorno de The War, a la historia conjunta de Huxin, y lo he dicho, vais a disfrutarlo y sobre todo el loba final, de la serie de Huxin es también una pasada, vais a ver a Kite, vais a ver a Balmum, vais a ver a Orca, ¿vale? Y ya os comento, os lo recomiendo y verlo, ¿eh? Son mis deberes para vosotros, ¿eh? Bueno, hemos recibido también un correo, hay mensajes en el foro, gente en coma, una posibilidad, están hablando sobre una droga visual que los hackers hubiesen podido hacer, intentando explicar el tema de los comas, ¿vale? Un autor anónimo, bueno, un autor que no conocemos, y están hablando sobre una maldición en una zona concreta, ¿vale? en una zona que le llaman la zona maldita. Al parecer se oye el ruido del teclado y a veces un grito. Bueno, pues, tenemos la dirección, vamos a ir. Yo imagino que esto sería una visión principal, ¿no? Tiene pinta de visión principal. Y nada, esto de hackers borrado es lo de Black Rose, ya lo sabéis. Como ya os comenté en Infection, el hack consigue hacerte que de verdad te pienses que estás en un MMORPG. O sea, es una pasada. Mensaje del hombre sabio que nos dice, bueno, nos felicita que hayamos conseguido la ayuda de Elios y Elba. Hiciendo una parte del epitafio del crepúsculo. Y bueno, que se supone que con Elba y con Elios podríamos acercarnos a la verdad, ¿vale? Nada nuevo, no podemos responder. Mensaje de Black Rose, PTI, no sé si significa eso. Dejemos esto claro no es que no sea popular, ¿vale? Estoy sola por elección, me piden salir muchos chicos, ¿sabes? Pero, por desgracia, ninguno de los que han hecho es mi tipo. En fin, no me juzgues por perfecciones erróneas, ¿vale? Esto creo que iba relacionado con un mensaje que yo le mandé anteriormente porque he tenido una línea de mensajes. He estado a punto de ir a la botella de agua. He tenido una línea de mensajes con Black Rose y con Natsume del tema de los novios, ¿vale? Que, bueno, que clarifica muy bien lo que os comenté al principio de Mutation de que, bueno, Black Rose está pilladilla por Kite y a su vez, pues, bueno, luego otras chicas también de aquí del entorno como Ryoko Terashima y Natsume, pues, también están enamoradas o prendadas del personaje de Kite, ¿vale? Luego también hay teorías que dicen que, bueno, que determinados mensajes de Natsume nos dan a entender que Kite y ella se han visto en la vida real, ¿vale? Porque hay ciertos comentarios tanto en la versión inglesa como en la japonesa o sea, que no es cosa de la traducción del japonés al inglés que se ha traducido mal y luego del inglés al español que se ha traducido también mal, ¿vale? Sino que, de verdad, lo que nos cuenta es el texto original y da la sensación de que se han conocido en la vida real, ¿vale? Bueno, pues, desgraciadamente para poder entrar en la visión principal tenemos que hackear la puerta, no tenemos los virus, así que vamos a hacerlo como siempre, hago un pequeño cortecillo, consigo los virus y volvemos, ¿vale? Así que nada, nos vemos enseguida. Bueno, gente, pues ya hemos conseguido los virus y nada, ya podemos entrar a la puerta del caos, ¿vale? A la zona que no podíamos entrar. Me ha costado un poquitín porque hay un núcleo, ¿vale? Que se consigue petando enemigos pequeños y claro, el problema viene de que con el nivel que tengo, que estoy en el 70 y algo, pues a esos enemigos al golpearles me los zumbo de dos golpes y entonces no les doy tiempo a poder romperles la barrera y poder absorber datos, ¿no? En concreto era el virus, me parece que G, ¿vale? Y ha sido una odisea conseguir uno. He conseguido dos o tres, pues si, me parece que he conseguido dos o tres, sí, por si acaso no vaya a ser que luego me lo pidan otra vez y es que ya os digo, ni equipándome una arma baja he conseguido pillaros, ¿vale? O sea, ha tenido que ser prácticamente de suerte que los he dejado con muy poquita vida, la barrera se ha roto y ha absorbido datos, ¿vale? Así que nada, ya estamos dentro de la azmorra que como, bueno, como habéis visto hace nada, para vosotros ha sido hace nada, para mí ha sido hace ya una media hora, pues bueno, os acordáis de que en el foro hemos leído como un mensaje de un señor, bueno, de un usuario que decía que en esta zona pues estaba maldita y que soían voces, tecleos de ordenador y cosas así, ¿vale? Así que nada, vamos a investigar a ver qué ocurre aquí, que bueno, eso a mí me suena un poquito a Aura, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre, vamos a echarnos las sangres, la gente podrá pensar, bueno, algunos podréis pensar que esto de las sangres no sirve demasiado, ¿no? pero yo os digo yo que noto bastante la diferencia, cuando las llevo y cuando no las llevo, sobre todo en el tema de, bueno, del ataque, de la defensa, se nota mucho, ¿eh? Se nota, pero se nota mucho, no sé tampoco el porcentaje de aumento que dará, no sé si será el 5%, el 10%, el 15%, no lo sé, pero ya os comento que se nota. Bueno, pues tenemos aquí uno de estos aliens tan extraños, Napilon me parece que he leído, ya sabéis que lo tenemos en todos los colores, 3 de experiencia, o sea, quiere decir que tiene bastante nivel, podemos ver 6 portales más, abatido, bueno, esto ya sabes que era una especie como de alien también, que tiene una historia detrás, pero que no quiero contarosla para añadirla al vídeo de secretos y curiosidades, sobre hack, ya os enteraréis, aunque bueno, la gente, como ya lo comenté en otro vídeo pasado, la gente que conozca, bueno, que conozca, que le guste el tema de misterio, de los oplis y todo esto, ya se habrá más o menos de lo que os estoy hablando, ¿vale? con el bicho este que habéis visto que me he petado primero, que tiene así como una especie como de aureola y los ojos tiran luz y todo esto, ¿vale? ya sé que me repito, con el cofre, guay, resurrección, que ya teníamos todo, lo teníamos al 99, ahí tenéis al bicho que os comentaba, el de la derecha del todo, abatido, creo que se llama, el jinete este de la izquierda son muy débiles también, pero pegan unos leñazos, no sé si es efecto muerte o el pe crítico, pero la pesadilla que se llama, pegan unos leñazos que es horrendo, aunque bueno, nosotros nos respetamos con el tema de la invocación del elemento rayo, ya sabéis que va súper rápido, el problema siempre viene de que el lapilon es un enemigo que pega golpes críticos, me parece que era efecto, no sé si era efecto muerte o golpe crítico, o que directamente el personaje, el enemigo, o sea, el monstruo, digamos, en cuestión, golpeaba bien fuerte, vale, pero tiene mucha defensa, mucho ataque, no sé si ya os digo si golpe crítico o efecto muerte, y además de eso puede curar y resucitar, lo cual, ya lo he comentado varias veces, es que cuando nos encontramos con un grupo de tres o de cuatro hay que absorber datos por narices, eh, bueno, pues nada, voy a absorber, digo, voy a absorber agua, Dios mío, estoy a fatal, termino el combate y echo un traquito de agua, bueno, tiene que estar en un nivel un poquito superior porque nos están dando de dos a tres puntos de experiencia y ya sabéis que estamos en nivel 71, 72 o 73, vale, con lo cual estos enemigos tienen que estar o bien en nuestro nivel o bien, bueno, no sé si decir que estar entre nivel 65 o entre nivel 65 y nivel 73 o 74 diría yo, eh, bueno, ya sabéis que el nivel de los enemigos más o menos va nivelado con el nivel de la zona aunque a veces no es así, eh, eso también lo tengo que decir, bueno, otra pesadilla que ha venido sola, ha aparecido sola, joder, lo que he quitado con la magia, vamos a ver si tiene algo interesante, me parece que a este bicho ya le ha absorbido los datos, pero es que como son tan parecidas las versiones de este, de pesadilla, ¿no? o sea, del jinete este sin parte de atrás, son tan parecidas las versiones y son todas tan apagadas en cuanto a color, pero al final, ya os lo comenté en el vídeo anterior, no sabes si has absorbido los datos de una versión o de otra y al final te tienes que guiar mucho por el nombre, pero como yo para los nombres soy tan malo, pues al final absorbo datos por si acaso, ¿vale? y me curo en salud luego si me toca el arma rara pues me toca y si no, pues nada bueno, ya estamos en el piso 2, en el sótano 2 yo no sé por qué esto me huele a que aquí va a haber boss de fase, ¿eh? me huele a mí nos han tocado dos bichos de estos esperemos que no resuciten ya habéis visto que estaba a puntito de curar, ¿vale? el nápilo en este pero hemos ido rápido y por suerte ni ha curado ni ha resucitado bueno, pues también es un piso pequeño vale, nos ha tocado el bicho este que es como el monstruo de la ciénaga montaña de arena que es totalmente invulnerable al elemento físico y solamente le afecta la magia recordad que este enemigo nos lo encontramos en uno de los episodios anteriores y podía usar una invocación de de elemento tierra que si os acordáis nos mató automáticamente a los dos acompañantes del equipo que teníamos, o sea que cuando os encontréis a este bicho separaos separaos y si os mata a vosotros que solamente sea vosotros porque ya sabéis que los NPC se quedan juntos Black Rose y Balmung pelean juntos no se mueven aunque yo me mueva vale y es mejor que los pete a ellos dos o sea que quede alguien vivo para resucitar simplemente vamos por la derecha luego subimos para arriba y nos metemos después en la puerta bueno pues otra vez en la montaña de la arena o de arena o como se llame a este bicho si que le saqué yo el arma me suele haberle sacado ya el arma rara me parece que era un bando pero bueno por si acaso voy a absorber a ver si tira a ver si me estoy equivocando o es una una versión mejorada del bicho que yo absorbí vale pero bueno por si acaso que ya os digo yo que para los nombres soy muy mal bueno pues núcleo de virus ya sabes que las mazmorras principales siempre hay núcleos de virus y eso es algo que hay que aprovechar porque si no después nos hace falta y ya que nos regalan unos cuantos pues hay que cogerlos vale pues cofre me ha pasado más de una vez que pensando que iba a aparecer un enemigo en un portal de estos de invocación de como digo de monstruos pues he spameado el botón de ataque y como es exactamente el mismo que se utiliza para bueno es un botón de acción que es el botón X ¿no? del mando de precisión 2 pues he abierto un cofre de estos me ha aparecido un cofre de maldito y me he comido la maldición ¿no? y es una cosa que me pasa con bastante frecuencia porque yo os comento que yo pues de veces bueno normalmente tengo como costumbre acercarme al círculo de invocación y y viene spamear ataque o o lanzar un un ataque de estos de peonza o conjuro o algo de esto ¿no? y me ha pasado con mucha frecuencia que me acerco a un círculo de estos y me aparece un cofre y sin querer le doy a X automáticamente y me como la maldición del cofre y al comerme la maldición del cofre nos dan un me parece que ya lo habréis visto alguna otra vez aquí en algún episodio de las series estas de hack que al comerte la maldición del cofre pues bueno digamos que el juego es así como muy graciosillo y dice ¿te has comido la maldición? pues venga te damos ahora el alambre de fortuna que necesitas para abrir el propio cofre ¿vale? para que luego pues bueno tengas para abrir más cofres malditos pero bueno con vosotros tenemos 99 de alambre de fortuna no nos pasa absolutamente nada a no ser que me descuide como digo también me comentó un usuario hace bueno hace bastante tiempo que le parecía muy raro que bueno que en los juegos de hack o al menos en estos que hemos jugado en Infection, Mutatio o no un brick y también pasa en Quarantine se dropee tantísimos objetos o sea es una cosa que normalmente en los RPGs pasa que bueno que hay dropeo y tal pero en hack hay que reconocer que la cantidad de objetos que caen ya no de enemigos sino de la propia mazmorra que podemos romper los esqueletos como decirlo los objetos estos rompibles de las habitaciones de bonus los propios cofres que dropean los enemigos los cofres que hay desparcidos por las salas o sea el propio juego nos da un mogollón de objetos hay que reconocer que si que la mayoría están repetidos que suelen ser objetos que no nos sirven demasiado o bien no son objetos de support o bien son objetos de lanzar conjuro que ya sabéis que no sirven demasiado como comento pero bueno es una curiosidad que el juego como ya estoy diciendo varias veces pues tiene esa cualidad extraña para ser un un RPG de soltar un exceso de objetos que bueno luego aparte solo vendemos conseguimos dinero pero al final el dinero yo tengo ya me parece que 700.000 me parece de dinero o por ahí si no recuerdo mal pues bueno al final ese dinero no lo acabas gastando en nada porque no puedes comprar armas no tienes ninguna tienda digamos especial tipo como en algunos juegos de rol que puedes por una millonada puedes comprar un arma especial o un objeto especial vale o sea esto aquí en hack no existe y claro el dinero solamente te sirve para comprar conjuros en las ciudades objetos de support armas básicas que son muy cutres vale y poquito más entonces claro el dinero pues para que lo quieres no sé es un detalle como que le tenían le tenían que haber dado un poquito más de uso al dinero del propio juego vale y eso es una carencia que yo me di me di cuenta ya desde el principio o sea de cuando era un crío y jugaba hack yo ya me di cuenta de que el dinero era un poquito simplemente para comprar objetos de support y ya y es una cosa que no sé siempre me ha chocado un poco bueno pues ya estamos en el sótano 3 vemos que es el último piso vemos ahí la sala del tesoro aquí delante está la bromilla esta lo que nos indica como ya sabéis que delante hay un boss no sé si será un boss final a mi me da o sea un boss de estos de fase a mi me da el instinto que puede ser un boss de fase vamos a ver vale pues le ha cagado no es un boss de fase simplemente es un un enemigo infectado vale no sé es que nos han puesto ahí muy muy en situación con que en la mazmorra se escuchaban tecleos murmuros y cosas de estas y digo bueno pues ahí tiene que haber algo al final pues simplemente es un monstruo estos infectados voy a echarle un trago de agua ya que estoy para que simplemente se spamea bueno pues ya hemos roto la defensa vamos a absorber a ver si tiene algo interesante que va a ser que no fijísimo bueno núcleo de virus y no nos ha soltado equipamiento ni armas vamos a absorber por si acaso a ver si tira algo bueno nos escapa tigre y hielo que yo creo que no va a servir demasiado hemos terminado la misión bueno pues quite se pregunta si era falso el rumor del foro vale y lo que os comentaba es que lo que lo que indicaba el mensaje del foro pues te ponía un poquito de situación y hacía pensar también un poquito como dice quite de que aquí pues podría haber algo interesante o bien algo relacionado con aura o ya os digo un boss de fase de estos que aparece entre la ola bueno vamos a lo de siempre vamos a vender objetos que no necesitemos si acaso nos pasamos por el almacén para dejar el convocar que hemos cogido y alguna cosilla más llamada petrea vamos a vender todo esto bueno como veis tenemos de dinero 800 y pico mil eh que ya os comento que esto no lo voy a gastar en la vida porque lo único que compro yo pues ya os digo es objetos de support y conforme voy metiéndome en las mazmorras ya sea para farmear o para lo que sea voy consiguiendo objetos que luego voy vendiendo y lo que os comento no voy a gastar eso en la vida bueno pues tenemos mensajes nuevos en el foro este personaje pertenece a una prueba entre interrogación sala misteriosa también había una sala misteriosa en no sé qué sitio bueno pues al parecer esto es una de esas salas en las que nos metemos hay una especie como de yo diría de como de situación paralizada en el aire vale o sea que paralizada en el tiempo mejor dicho congelada en el tiempo ya sabéis una especie como de habitación llena de mariposas o algo por el estilo que que está parada así como en el tiempo que ya sabéis que está relacionado con el epitafio con haron y con y con aura vale y también con la con la creadora de del epitafio del crepúsculo que no sé como se llama y bueno son habitaciones muy curiosas pero ya os digo lo que he leído pues parece que va vinculado a eso de una habitación rara que esto ya sabéis que está relacionado con la con la historia principal y ya sabéis que al final de esto siempre nos suelen dar un epitafio o o algo por el estilo una parte del epitafio pues nada metemos a black rose metemos a a balmond vamos a hacer eso y yo creo que esa va a ser ya la la última misión que vamos a hacer en el vídeo de hoy vale porque la primera parte hemos estado unos 25 minutos o cosa así vale antes de que de que hubiese hecho el corte y llevamos ahora ya casi unos 20 minutos así que entre que terminamos y todo esto yo creo que que se va a largar ya todo a a una hora y pico entre que terminamos y tal yo creo que sí que vamos a llegar a una hora y pico una hora 10 una hora y 5 y bueno pues vamos a ver cuánto tardamos en hacer esta mamorra pero si va a ser la última o de momento es lo que pienso porque luego a lo mejor es simplemente llegar y ser el santo y podemos hacer otra cosa vamos a ver que tal por suerte si que teníamos los virus para poder hacer este hackeo este hackeo de puertas perdón que ya me temía que iba a tener que hacer otro corte vale y empezar a farmear que cruzo los dedos digo por dios ya que estamos que me deje pasar ¿no? echar un trago bueno nos han hecho un recibimiento los weavers estos y dos nidos de estos de dos comandos de abejas estos son súper pesados dos o uno no sé bueno me parece que es uno lo que pasa es que como son muchos bichos parecen varios como me ha dado la sensación de que eran de que eran dos dos grupos ¿no? al final uno no lo sabe si es mejor curar o esperar a que maten a los compañeros y los invitarlos si que es verdad que pierden los ph pero lo cierto es que los recuperan rápido y no sé cuesta más a lo mejor una vida curativa en cuanto a dinero que una resurrección que está muy barato ¿no? entonces por eso a lo mejor muchas veces digamos que compensa más dejar que los maten y resucitar que quizás incluso curar ¿eh? lo digo por si me veis a veces que no no los curo ¿vale? no los curo cuando están a punto de morir o o precisamente que que veo que van a morir y no no les subo la vida es precisamente por eso ¿no? porque aunque ya tengamos mucho dinero pues soy un poquito tacaño ¿vale? y tengo esa costumbre de cara a ahorrar dinero en el juego desde siempre y bueno pues ya os digo vamos a ir directamente a la mazmorra ahí hay una fuente de la fuente de la fuente vamos a pasar porque no tenemos arma que tirar bueno tenemos armas pero no vamos a hacer nada yo creo que tengo toda la bonificación en este juego en Outbreak por haber tirado armas más a a los a las fuentes estas ¿vale? y bueno pues no perdemos el tiempo ¿vale? bueno pues primer piso también pequeñito parece que aquí solamente salen weavers de estos o bueno el enemigo principal este que siempre suele salir mucho son los weavers que son esta especie como de de liberula diría yo ¿no? con tenazas en la cola y en la boca y bueno si no recuerdo yo mal el weaver o sea en cuanto a a concepto suele ser un pájaro muy grande ¿no? tipo dinosaurio o eso o eso creo recordar a lo mejor estoy cagando en general en los juegos de rol me refiero he echado un trago bueno como veis hoy estoy mejor me duele un poquito todavía la garganta pero tengo ahí un poco de molestia pero como veis no he tenido ningún problema también estoy mejor de constipado que ya veis que no estoy aquí haciendo rubitos raros ni nada y bueno como veis me acaba de pasar lo que os he comentado muchas veces bueno lo que os he comentado hace poquito que me ocurre con frecuencia ha aparecido en el círculo de invocación de enemigo un cofre maldito y ya os digo me lo he cobiado sin querer me lo he cobiado sin querer por impaciente bueno pues nada dos puntos de invocación vamos a por ellos que pesanlo muy bien estos son muy pesados muy pesados muy pesados lo cierto es que doy gracias a que hemos conseguido la invocación esta de Lancelot porque ya veis que es una pasada el tema de la invocación suele estar también muy reservado a las armas de webmaster de los aliados que llevan báculos los que son magos y normalmente no solemos encontrar armas que nos den la capacidad de invocar es muy raro bueno raro es complicado entre comillas que un doble hoja como quite pues pueda conseguir equipamiento de invocación de dioses de the world que ya os digo que bueno como tenemos las dagas estas raras pues nos ha tocado bueno pues figura giratoria que a este bicho me lo he petado yo en sus formas de tierra vamos a absorber por si acaso bestia de fuego que esto es muy común lo que os he comentado antes si estáis escuchando así murmullos o gritos así un poquito leves es lo que digo que estoy cerca de un parque estoy al lado de un parque mejor dicho y hoy es viernes los críos gritan mucho están aquí montando bulla en el parque los críos y ya os digo intento bajar las persianas cerrar las ventanas que son de estas de doble capa para evitar el ruido precisamente pero hay veces en las que me doy cuenta que grabo y es que se oye pero bueno no puedo hacer otra cosa para que no penséis que estoy aquí ahogando a alguien vale bueno pues nos ha soltado bestia de fuego que no nos sirve para nada bueno pues empiezo también pequeñito solamente cinco puntos de invocación del enemigo lo cual mola ya llegamos uno estamos en el segundo que bueno que lo bueno es que que son fáciles este bicho tiene la particularidad de que se ha echado un aumento de daño físico eso lo he visto yo un poquito o incluso diría que es la primera vez que lo veo si os habéis dado cuenta el enemigo degradado del taladur este gigantesco se llama Kakashi algo vale y bueno quien haya visto Naruto o bueno quien vea un poco de anime ya sabrán que Kakashi es un personaje de la obra de Masashi Kishimoto llamada como digo Naruto Naruto Shippuden y el personaje de Kakashi pues según te había entendido yo era en japonés espantapájaros ¿no? y aquí pues bueno el personaje degradado se llama Kakashinger ¿no? y es pues digamos con una derivación de Kakashi que es espantapájaros en japonés y algo añadido más al final del nombre me ha parecido curioso comentarlo porque yo os digo que no sé siempre pues no sé el nombre de Kakashi pues ya os digo me enteré de que era espantapájaros y al verlo ahora en un espantapájaro sí que se llama Kakashinger ¿no? pues me ha resultado curioso bueno pues enemigos de estos magos que son muy pesados que es una especie como de yo diría que de duendes montados en una bola de cristal núcleo de virus D bueno pues solamente queda un portal podemos avanzar al piso 3 que imagino que será el último o esperemos que sea el último que llevamos ya bastante tiempo de vídeo llevamos en total me parece que unos 57 minutos bueno los enemigos estos son complicados los abatidos el hechizo este que tiran es un hechizo de muy alto nivel de fuego nos están dando para el pelo parece que no porque normalmente salen individualmente pero 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 están aquí jodiendo eh bueno pues ahora te queda uno vale ya os digo tienen que tener bastante nivel si conseguimos dos puntos de experiencia o tres al matarlos porque como os he comentado estamos en nivel 70 y algo 70 y poco y ya estamos sobrepasando por tres niveles en el tope máximo que se puede encontrar en en hack of brick eh o que se supone que es el tope vale porque el tope de de nivel que podemos encontrar una mazmorra en hack of brick es el nivel 70 vale se supone que es el techo de nivel que podemos alcanzar aquí bueno pues a ver si es el último piso no se ve en la parte de abajo así que no podemos saberlo joder otra vez los abatidos estos y además la invocación le quita poco les quita poco les quita 400 y poco vamos a absorber porque es raro que se les pueda romper la barrera si lo habéis visto antes ninguno se les ha roto la barrera o sea que a lo mejor suele tener algo raro o tienen la posibilidad de soltar algo algo muy raro a ver nos ha soltado Shin que si no recuerdo mal son unas dagas normalitas efectivamente son unas dagas de nivel 46 que no son demasiado para allá una pena porque a lo mejor bueno es posible que este bicho tenga un objeto un objeto muy raro es posible no lo sé tendría que buscarlo además en la wiki a ver si si merecería la pena incluso incluso farmearlo para ver si si suelta el objeto aunque bueno para lo que nos queda en el convento mejor pasar ya os digo que nos queda como muchísimo un capítulo más a lo mejor o dos de hack of brick y ya ya habremos terminado el juego y podremos pasar a hack 40 y por consiguiente pues conseguir como digo armas más potentes pasar a zonas de otros niveles armas más raras y a lo mejor pues sería un poquito perder el tiempo conseguir el arma el arma concreta que puede el arma rara que puede soltar este bicho incluso que quizás no nos suelta más dagas a lo mejor simplemente un báculo o una espada normal o una espada pesada no lo sé igualmente intentaré mirarlo en la wiki porque tengo curiosidad a ver si lo lo puedo localizar bueno pues vemos ahí abajo vemos que sale abajo del mapa la palabra abajo vale que hay otro piso más por lo tanto este no es el último piso y como no pues nos tenía que tocar un dragón de estos pesados elementales que ya os digo que están hasta en la sopa pero los encuentro en todos lados son muy muy pesados los tengo ya super super repetidos he hecho un trago de agua ahora que puedo bueno pues nada dos portales de invocación más y podemos bajar al siguiente piso que deduzco que puede ser el último y bueno esto de deducir ya veis que antes he dicho que podía ser el último este y no lo ha sido así que y luego matar en el momento justo para que no nos afectase el conjuro este de fuego llamada verde si no estoy equivocado es la invocación de nivel 2 del dios de de la madera del juego otro dragón son muy pesados yo no voy a decirlo más porque si no voy a ser yo también muy pesado vale pues aquí habrá virus para absorber efectivamente virus F núcleo de virus F vamos a bajar bajamos nivel y con suerte este será el último bueno pues efectivamente este es el último como veis hay una habitación arriba que que da tiene una puerta que da hacia ningún sitio con lo cual eso quiere decir que ahí hay una habitación oculta nos ha tocado aquí un taladro terrorífico que es un enemigo que hacía tiempo que no me tocaba no sé además si será el que me tocaba a mí hace poquito bueno hace poquito hace cosa de yo creo que hace cuatro o cinco capítulos de hack que no tocaba uno de estos o los que tocaban era de color marrón puede ser y este es así como azulete vamos a absorber a ver que tira lo bueno es que no era uno de estos infectados con el virus vale no estaba incubando ningún virus eso mola porque así vamos más rápido bueno vamos a ver la habitación a ver que esconde una especie como de casa de campo una especie como de cabaña con lo que parece ser platos colgados en la pared tomates disecándose una jarra ahí en medio un cuenco para un perro y un collar sin perro como digo collar de perro sin perro la ola se alza y nula los ojos no se puede combatir los sin sombra se la ventan como os comenté también anteriormente los sin sombra yo lo traduzco como que se refiere a a los que están en coma a raíz de de la infección esta de the war a raíz de de como digo de como orca y todo esto vale porque ha de ser una ola si tan solo se dividiera entonces contraatacar podríamos nos han dado el epitafio 03 ya sabéis que nos iban a dar algo de esto aquí te dice harald vale porque harald ya sabes es que harald horwick es el creador de the war el padre de the war y bueno me parece que lo he dicho alguna otra vez pero harald horwick se basó en el epitafio del crepúsculo de una señora que no recuerdo como se llama ahora mismo digamos que lo utilizó como lore de fondo para crear the war que podéis como digo empaparos muy bien en la wiki del propio lore del juego del tema este del epitafio del crepúsculo que ya os digo que os va a gustar mucho porque es así muy épico es muy es muy guay yo os recomiendo que vayáis a la wiki y que más que os lo explique yo que a lo mejor me equivoco en algo lo podéis leer bien bien en la wiki y os digo que os va a molar bueno pues hemos terminado de vender vamos a almacenar nos desconectamos miramos como siempre si hemos recibido algún mensaje en el foro y acabo de recibir un email que esto imagino que será indicándonos la siguiente visión principal porque ya digo que queda muy poquito del juego vale y ya pues lo dejaremos aquí que tengo la garganta bien podría continuar pero ya os digo se va a hacer el vídeo una hora y algo y eso ya es demasiado pasa mi umbral que ya sabéis que son los 45 o 50 minutos ya se han pasado y prefiero que cortemos aquí bueno pues mensaje nuevo hombre sabio operación transfeccional sobre nuestro horror en vez de ejecutar el plan de bloque en la misma zona bueno pues parece que quieren aislar el área donde creen que existe la ola vale ese es el plan del hombre sabio y se supone que esto es yo creo que aislar la zona donde donde va a tener lugar la ola es para aislar las consecuencias que tiene cuando entramos ya sabéis que todo esto tiene repercusiones en el mundo real o es lo que yo deduzco también vale así que nada gente guardamos la partida y aquí me despido vale espero que os haya gustado el vídeo como siempre que le deis like y que os suscribáis para apoyar el contenido del canal y para que siga subiendo series y vídeos interesantes y nada gracias por estar conmigo una tarde más y nos vemos mañana con suerte con otro vídeo más así que nada a cuidarse buen fin de semana y nos vemos y nos vemos